Antes en la calle te hubiera comido besos. Pues suerte que no lo has hecho porque delante de Asunción... Ya. La pobre lo está pasando fatal y yo no sé qué decirle. Es una situación complicada para ella, pero... No te sientas culpable porque nos queramos. Ya, pero ella me pide consejo y me pide que le ayude a recuperarte. Y yo, la verdad que a veces tengo tentación de contarle lo nuestro. No, Elena, no puedes hacerlo. Si no, enseguida se enteraría todo el pueblo. Ya, pero ella es mi amiga, ella confía en mí. Aunque bueno, lo de Asunción no es lo peor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Rafael sabe lo nuestro. Nos vio en las bodegas. ¿Cómo que...? ¿Entonces eso lo habrá contado a tu familia? No, ellos no saben nada. ¿Y ahí cómo estás tan segura? Ya viste lo que pasó la primera vez. Le faltó tiempo para hacerlo y te mandaron a Francia. Perú, tranquilízate. Perú, tranquilízate.